Jorge, podremos hablar de cada uno de los candidatos, pero ya en el final no quiero evitar la pregunta de justamente un académico que hoy es uno de los candidatos a la presidencia. Estamos hablando de Ernesto Talvi. Ambos han estado, usted en Estados Unidos, él también siendo docente, no sé si lo conoce o no, pero ¿qué le parece que en esta oportunidad los uruguayos tengamos dentro de nuestras elecciones un académico que viene más de la rama de la economía, por supuesto, pero un hombre que trabaja desde hace mucho tiempo en la creación de programas y otras cosas que tienen que ver con el país? Yo diría que desde mi punto de vista los políticos y los presidentes deben rodearse de gente que sabe, pero deben representar al pueblo. Por ser académico no va a ser un mejor presidente. Segundo, Talvi es de la escuela de Chicago. Las escuelas de economía incluso de Estados Unidos son muy progresistas y muy de izquierda, pero la de Chicago es radicalmente de la escuela de Friedman, que fue lo que pusieron los modelos de Pinochet, impuso y en otras partes del mundo el reinicio en los años 70 de un neoliberalismo muy agresivo en concordancia con los parámetros de Milton Friedman, que reaccionan contra toda la corriente keynesiana o incluso contra las políticas sociales y socialistas del presidente Roosevelt en los años 30 para sacar a Estados Unidos de la gran crisis económica. Eso no quiere decir que Talvi, no estoy diciendo que Talvi necesariamente sea un seguidor de esa corriente, pero es académico. Ahí se formó. Hay que tener cuenta, es académico sí, pero específicamente de la escuela, no de Jarba como se dijeron, sino de la escuela de Chicago, de las corrientes. Ahora, cuando lo escuchamos hablar, parece progresista. Tal vez ha cambiado, no lo sé. No quiero prejuzgar, pero habría que ver un poquito más con cuidado sus ideas y sus intenciones, que es muy difícil leer las intenciones de un político. Generalmente, decía mi amigo Galeano, suben por la izquierda y gobiernan por la derecha. Eso es su perspectiva de izquierda, obviamente, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que a veces se suben con una propuesta y luego cambian porque quieren ser pragmáticos. Y resulta que... La aplicación, la acción. Sí, pero ese pragmatismo siempre beneficia a determinados grupos de intereses, que son los que realmente tienen conexiones.